Música Les estamos dándole la bienvenida a un nuevo encuentro de Sodre en Escena. Hoy les vamos a presentar un concierto del Conjunto Nacional de Música de Cámara con un invitado muy especial. Sí, se trata del floridense Héctor Ulises Pasarela, uno de los más grandes bandiononistas contemporáneos. Que lo disfruten. Gracias. Música 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 Javier Toledo Al director primer violín de este ensamble extraordinario Juan Canabó Con Clara ya habíamos tocado hace algunos años atrás Y es siempre una gran alegría Clara Kruk Con Estela no nos conocíamos Pero es una violista extraordinaria Por lo cual una gran alegría Estela Maris Y también con Rodrigo Rodrigo se había tocado hace algunos años atrás Estupendo violonchelista Rodrigo Riera Tango de hoy ¿Por qué tango de hoy? No me voy a poner a explicar todo esto Pero Como ya habrán notado Desde las primeras piezas que ya tocamos Si bien Se toma mucho de lo que es la música europea Pero por debajo está siempre el tango Yo pienso Que hay que mirar siempre más a la música Para que el tango siga creciendo Y también por lo que tiene que ver con el bandoneón Se tiene que estudiar Siempre más Pero cuando yo digo más No es en cantidad Sino en profundidad Vamos a seguir con este tango de hoy Un tema Que naturalmente también este lo van a encontrar un poco Como que si fuera un cuento Que nos han hecho nuestros abuelos Pero va a estar presente Así como también va a estar presente el tango Tradicional en la cumparsita Después voy a tener también el gran El gran placer De presentar O mejor dicho La presento desde ya A mi sobrina Chincia Zavala Que cantará Dos temas Muy Muy famosos Gracias Y agradezco Naturalmente A toda la organización Desde Yo me encontré Tengo que decirles Con una organización Que hacía Años Que no veía Y yo que estoy en Europa Sí he tenido Viajo En Oriente En Medio Oriente Y he encontrado Cosas muy lindas Pero no siempre en este país He encontrado Una organización así como la que Encontré en esta gira Desde la iluminación A la amplificación A los chicos Que se interesan de todo A la dirección ejecutiva Del Sodre Todo a la presidencia No hay nada Que me haga Quedar Digamos Desilusionado De esta De esta gira Que tocamos aquí En Montevideo Maldonado Y en Buenos Aires Por lo cual Permítanme De agradecer A todos Con Más profundo Afecto Y estima Gracias Aplausos 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 Gracias. 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 Seguimos disfrutando de este concierto del conjunto de música de Cámara de Sodre junto al bandoneonista Héctor Ulises Pasarela. Con obras propias y con tangos clásicos aquí en la pantalla de Canal 5. Crecidas de Cámara de Bogotá. Vengana. Vespaulyes de la música. Vespaulyes de la música. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Así, piantado, piantado, piantado Tripara esta ternura de loco que hará en mí Por mi de esta peluca me alombra así volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení Que así me ha andado, me ha andado, me ha andado A ver ya los amores que vamos a intentar La fácil y la locura total de revivir Vení, volá, vení Viva, viva, viva Loco él y loca yo Todos, todos locos Loco él y loca yo 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 ¡Gracias! 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 Y bien, hasta la próxima. Gracias. Y bien, hasta la próxima. Gracias. 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 Esto fue Tango de hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 20-30 horas en la pantalla de Canal 5. Un saludo. Un saludo.